¿Qué? ¡Te amo! ¡Es que no te escucho! ¡Te amo, tu oscura! Te amo ¿Por qué tengo que seguir pensando en ti, Lorena? ¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza y de mi corazón? Hola, amor ¿Qué haces? Nada, intenté trabajar ¿Sí? Aunque el recuerdo de Lorena no deja que te concentres, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? Ay, no te preocupes, Juan Carlos Yo sé que a veces la recuerdas aunque ella ya tenga otro galán Pero ¿sabes qué? No me importa porque yo voy a hacer que la olvides De eso me encargo muy bien Oye, Juan Carlos ¿Te falta mucho? Más o menos, ¿por qué? Oh, es que ya me aburrí, la verdad Tania Tengo que cumplir con mi trabajo, ¿está bien? Bueno, ¿y tu trabajo no puede esperar para mañana, eh? No, no puede esperar Ay, qué malo eres, ¿por qué? Yo vengo a verte y ven y me pelas por estar haciendo todas estas cosas Entonces La próxima vez tú me esperas en tu casa tranquilita Y yo cuando termine paso a verte así de fácil Ay, no es justo, no es justo Tania Por favor Que no entiendes, necesito trabajar En serio ¿Sí? Ajá Y yo te necesito a ti Nunca nos vemos Y la verdad es que yo quiero estar contigo Tania Entiéndeme No podemos estar pegados todo el día así como sanguijuelas Así como yo respeto tu libertad, tu espacio y tus actividades Espero lo mismo Ajá ¿Sabes cuál sería la solución? ¿Quieres saber? Deberíamos de casarnos Mira, así tendríamos mucho más tiempo para estar juntos Tania Es la segunda vez que me lo dices No sé por qué insistes tanto Pero como te dije Por el momento no estoy en condiciones de casarme Y tú, pero Mira, ni pensarlo, ¿eh? Mucho menos Ajá Ajá